Las reacciones nos hicieron esperar en la Asamblea Nacional de cara al juicio político en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y su posible destitución y censura. El presidente de la Asamblea convocó para este viernes a las 2.30 de la tarde se desarrolle la sesión que podría prolongarse hasta el día sábado o domingo. Se necesitan de 70 votos para la destitución y muchos asambleístas cuestionan que lo que está en juego es una nueva mayoría en el Pleno del Consejo de Participación que designe al nuevo Contralor del Estado. Escuchemos estas declaraciones. Esa es la intención que tienen los socialcristianos y los de UNES, controlar la Contraloría y toda la gente de control que viene. No tienen nada más que repartir, pues tienen que buscar el reparto que está ahí, en esos organismos. Y bueno, a vista también de unas seccionales, les interesa tener un Contralor que pueda darles todo el apoyo y los respalos a los posibles alcaldes y prefectos que puedan ganar en esas seccionales. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también hubo reacciones y se acusa de que se trata de un juicio político selectivo y con dedicatoria. Los detalles en las siguientes emisiones de El Noticiero. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Estudios Centrales. Muy buenas tardes.